Capitán Mermúdez, es la localidad en donde ocurrió otro ataque de perros peligrosos. Con una particularidad, esta vez el perro atacó a su propia dueña. Estamos trabajando desde el lugar con Cecilia Casabones. Ceci, bueno, contanos cuáles son las novedades. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar con Rosario y con Leo, que son esta familia como anticipábamos, a quienes tenían a Tyson, este perro que es mestizo. Tenemos que hablar que se combinan dos razas, de las denominadas potencialmente complejas o peligrosas en lo que respecta a la educación y a la crianza. Un Pitbull y un Sharpey. Lo tenían a Tyson desde muy chiquitito, por lo que me contaban, desde prácticamente 20 días de vida. Y lo criaron aquí entre su familia, pero bueno, un día, al parecer, el perro reaccionó de una manera brutal, porque Rosario quedó completamente dañada. Rosario, contanos qué pasó este día que te atacó, Taís. Hola, buenas noches. Salía para el patio, él estaba sentado en el umbral de la puerta, no lo vi, le pisé la cola y reaccionó atacándome. Primero me murió la pierna y me hizo caer, que fue cuando me fracturé el tobillo. Y se me venía encima nuevamente y crucé el brazo para que no me mordiera la cara. Así que me lastimó el brazo también y acá parte de la cadera. Cuando vos te caíste, ¿en ningún momento el perro paró? ¿Siguió atacando? O sea, ¿no fue una reacción de reflejo cuando le pisaste la cola? No, no. Él me seguía atacando. Él quería seguir mordiéndome. Él constantemente era atacarme, atacarme y no quería dejar de morderme. ¿Estabas sola vos ahí? No, estaba con mi hija, mis hijas y una amiga de mi hija y estaba él también. ¿Qué hiciste, Leo? Cuando el perro le ataca sobre el portón de afuera que ella se viene para adentro, lo saco para atrás y el perro vuelve a entrar. Vuelve a entrar y me empuja, me hace caer a mí y bueno, la prende de vuelta a ella. Cuando ella se vuelve a defender, lo saco, que ella casi se hace desmayándose prácticamente, porque ya vio sangre que le salía de la pierna, porque el perro le había prendido la pierna y la había soltado. Fue un segundo, fueron 10 segundos, 15 segundos locos, vamos a decirlo así, de terror. Bueno, lo empujo para atrás el perro y el perro se me abalanza a mí y yo me expongo para que el perro me ataca a mí, porque le puse los brazos y el perro me quería saltar, quería entrar a atacarla a ella. Quería entrar a atacarla a ella, morderla a ella, era con ella. Y acá estaban las nenas, mis nietas, estaban mi hija, estaba una amiga de mi hija que tomó las nenas, la metió en la pisa y cerró la puerta, porque no sabía lo que iba a pasar con el perro. Ella empuja la puerta, yo cierro la puerta y el perro se golpea la cabeza contra la puerta. Quería entrar hasta que manoté un fierro, que justo estaba al costo de la puerta, y lo amenazo, y salí corriendo. Y ahí es como que se echó en el patio y me miraba el perro, con miedo, no sabía si iba a volver a atacar. A mí no me atacó, porque yo me expuse que el perro estaba arriba mío, lo agarré del cuero, para sostenerlo, porque no había forma de tenerlo. Y lo que yo digo, que nunca había visto reaccionar un perro tan mal, ni siquiera cuando pasaba gente que por un perro malo era, que estaba acá en el grupo familiar. Se crió en el grupo familiar porque a los 20 días lo traje. No es que ella, ella le daba la comida como yo todo al perro. Pero llama la atención la reacción que tuvo, y muchos me han dicho que es una raza muy peligrosa, la pig bull y la serpé, que yo no lo sabía. Chicos, ahora los voy a dejar que conversen con Leo y con Rosario, pero tenemos la palabra de un especialista, para ir metiéndonos un poco en temas sobre esto, lo que hablaba recién Leo. Son dos razas potencialmente denominadas peligrosas. El charpé y el pitbull, que lamentablemente genéticamente fueron creados por el hombre para la pelea. Hablamos con el doctor Cosia para conocer un poco sobre las características de estos animales, y también en qué factor incide la crianza y qué pudo haber sucedido. ¿No? De este ataque desmedido por parte de Tyson a su tutora. Dale. Yo creo que acá hay que separar lo que es un accidental pisotón a un perro. El perro puede darse vuelta en forma inmediata, tirar un tarascón, que puede ser alcanzado esa persona mordida o no, puede ser, pero lo que segurísimo es lo que voy a decir, que no tiene una continuidad de seguir mordiendo. Aparentemente, en este caso, el animal siguió con agresivas mordeduras a la persona. Eso ya no es normal en un animal que podamos decir que tiene un temperamento tranquilo, que tiene un temperamento bueno. A veces nosotros confundimos de que los animales nos vienen avisando y nosotros minimizamos. Siempre minimizamos que estaba durmiendo, que hice ruido, que lo pisé sin querer, pero siempre el animal tiene un potencial que en algún momento se dispara. En este caso, también tenemos que hacerle una crítica. Quisieron una cruza de dos animales que si querés que te salga algo incontrolable, terminaron mezclando dos razas potencialmente difíciles de manejarlas con carácter fuerte. Yo no soy partidario de que existan razas peligrosas y todo ese tipo de cosas, pero hay ciertas características de cada animal que cuando lo terminamos uniendo a dos animales con esos carácteres, cuando tenemos estas consecuencias. El perro siempre tiene una actitud. Es decir, si tiene miedo, mete la cola ante las patas, puede morder por miedo. Si es un animal agresivo, tira las orejas para atrás. Nos muestra un poquito, levantando los labios, nos muestra los dientes, nos gruñe. Entonces, todos esos síntomas en casa también los manifiesta. Bueno, ahí escuchamos al doctor Cosiaceci y nos escucha, ¿no es cierto? Rosario y Leo, ¿están ahí con retorno? Sí, 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 ahí los he escuchado. Buenas noches. Buenas noches, Leo, Rosario. No, preguntarlo, escucharon lo que dijo Cosia, que la verdad que es una locura mezclar estos dos perros. Vos decías, Leo, recién que no lo sabías. ¿Esto cómo es? ¿Lo adoptaste? ¿Lo compraste? ¿La persona que te lo vendió no te advirtió sobre esta situación? Era una familia que tenía varios perritos de esto y lo iba a regalar. Entonces, yo fui y busqué uno cerca de Puerto San Martín, en la ciudad de San Lorenzo, y lo doté. ¿Eran varios, todos cruzas así, iguales? ¿Eran varios perritos así, iguales? Sí, todos cruzas, sí, sí. Algunos perros lo regalaban para el lado de la isla, me habían dicho. Y bueno, yo fui y lo busqué. No tenía ni 20 días que hasta la mamadera le daba chupa a este perro cuando era chiquitito. Lo crié adentro, después cuando se hizo grande lo saqué afuera, al patio. Tengo un patio grande y el perro andaba. Por ahí cuando venía familia lo atábamos. Pero que ataque uno a tercero afuera, bueno, puede llamar la atención. Pero atacó a mi mujer, directamente la atacó. La atacó y no la puede sacar. Te escucho. Vos decías, bueno, que ataque a alguien de afuera podría llegar a ser. ¿Atacó en alguna otra oportunidad, otra persona, el perro este Tyson? No, no, no. Solamente cuando estaba atrás de la reja pasaba gente por la vereda, ladraba, sí, quería salir. Pero jamás había salido de la calle prácticamente. Por eso lo cuidábamos de que esté acá en el grupo familiar y adentro. Para que proteja la casa, el terreno. Era esa la idea, tener un perro para que cuide la familia y no se meta un tercero afuera, como estaba sucediendo con el tema de robos. Nunca imaginaron. Pero bueno, estaba alimentado, estaba... ¿Qué iba a hacer contra usted? Se llamó la atención lo que hizo y... ¿Alguna vez le mostró los dientes? Y le hubiera cedido que a mí no me atacó. ¿O algo de eso que decía el doctor Cosa? Yo lo tuve casi encima mío el perro, lo tuve encima mío luchando para que no vuelva a entrar porque quería entrar a morir a ella. No, no, pero antes, antes de este episodio, previamente, ¿hay alguna cuestión que a vos ahora con el diario del lunes te hace suponer cómo no me di cuenta en ese momento? No, no, no. Con tus hijos, nada, nada que te haya hecho sospechar. Nada, no, 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 el perro lo retaba, a ella le hacía mucho más caso que a mí, y yo por ahí le decía afuera, me movía a la cola y le decía, es como que se reía el perro, porque vamos a decirlo así, yo era muy amistoso con él y lo acariciaba en todo momento, igual que... Pero llama la atención porque hasta ella le ha dado la comida, el agua, siempre. Y no sé qué le pasó al perro. Rosario, después de un episodio, bueno, tan espantoso que te tocó atravesar, quisiera escuchar qué moralejo, qué le dirías a aquellas personas que hoy tienen perros potencialmente peligrosos y dicen, no, pero conmigo este animal es divino, sabiendo que el perro de un día para otro tiene un inconveniente y termina atacando de esta manera como prácticamente a vos te trituró la pierna, ¿no? Porque ahí la veíamos en imágenes impresionantes. ¿Te replanteás esto de decir, bueno, por qué tuvo un perro de estas características con nosotros, en mi familia, que por lo que escuché también había niños chiquitos, ahí tus nietas? Sí, no sé, yo creo que deberíamos tener más cuidado en cuanto a los animales que teníamos en casa. Yo no sabía que era peligroso, pero nunca nos había atacado ni nada. Se veía bueno, pero sí, yo creo que tendrían que pensar varias veces antes de tener un animal así en la casa, más si hay criaturas. Decía, Leo, perdón, recién vos que la persona que lo tenía, ¿querés que los cruzaba a propósito para la isla, para defender? Porque me decías que algunos los llevaban a la isla de estos perritos. No, no, solamente me dijo que había una perra vecina que era Pigwool y el otro perro era Sharpey, lo cruzaron. No sé si habría sido propósito o no, pero yo no tuve noción de lo que eran estos perros. Sí saben que era un perro malo, el Pigwool, pero el Sharpey, jamás. Después me enteré porque hablé con Protector Animal de Rosario, hablé con, también, ¿cómo se llama?, el veterinario, y me dijeron, son perros muy, pero muy peligrosos. Y mi hija, en primer momento cuando pasó esto, digo, no, pero capaz que fue porque lo pisó. Y después me planteé, tengo nietas, y no puede ser que yo no llego a estar. Porque por algo le ponés Tyson vos, ¿no?, a este perro. También. Digo, vos ya sabías que era un perro agresivo. Nunca imaginaste, lo entiendo, nunca imaginaste que era contra ustedes la agresión, sí. Claro. No, no, lo eligió la nena al hombre. Lo eligió la nena, si una de mis hijas los sacaba a pasear todo cuando era chiquito, después cuando ya era grande, no, porque ya era un perro, con nosotros era bueno, a nosotros no lo ladraba, no hacías caso, con la gente afuera sí, ladraba, era un perro guardián, pero no, llama totalmente la atención. ¿Cuál ha sido actualmente el destino del animal, no? Porque, bueno, están hablando de, me han pasado, era un perro así, asá, bueno, ¿qué es lo que han pensado con respecto al destino de Tyson? No, mirá, yo me quedaba a sacrificar lo que me habían dicho, hasta las protetoras de animales que no deberían, dice, pero me dijeron, lo podés sacrificar o lo ubicá en un lugar donde haya perro así, familia que lo crié y lo ubicé en un lugar donde hay un hombre que, bueno, que tiene esos tipos de perro y me dijo, yo lo voy a tener, lo voy a criar, sabiendo que es un perro malo, cuando lo llevamos no quería subirse la camioneta, bueno, tuvimos que hacer un bozal, después lo llevamos ya, el tipo se acercó, lo acarició, el perro movió la cola, así que lo tiene el perro. Lo regalaron. Lo tiene en un lugar donde está. Sí, 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 no, no, yo te digo, no me lo quería desprender, porque para mí es un perro que yo lo crié de chiquito, le daba hasta la mamadera, pero no puedo pensar en que yo me vaya o le haga algo a mi nieto, pase con mis hijas, que si yo no hubiera estado en ese momento, no sé, porque el perro lo logré sacar yo, a mí no me atacó, pero estaba enfurecido. Sí, sí, no paraba hasta matarla. Bueno, gracias Leo y Rosario por contarnos historias, y también por advertir, porque creo que lo quieren contar para eso, como para hacer un llamado de atención a personas que por ahí pueden tener de manera improvisada un perro de estas características, bueno, que hay que tener muchísimo cuidado. Así es, así es. Te agradezco a ustedes. Gracias. Chicos, permítame solo agregar una cosita en relación a esto, lo que menciona Leo, que es fundamental, él lo tiene de los 20 días. Algo que hemos escuchado en reiteradas ocasiones de los médicos veterinarios es, un perro tiene que estar con su manada, perdón, y con su mamá, hasta los 45 días, porque es la madre justamente la que se encarga de educar al perro en las primeras instancias. ¿A qué se hace eso? ¿A qué hace referencia? A que el perro cuando se quiere envalentonar y se quiere hacer el malo, la madre es la que controla esa acción, esa actitud. Entonces, no es menor esto para tenerlo en cuenta a la hora de adoptar, a la hora de buscar un cachorro. Tener en cuenta que tiene que pasar el período de lactancia con la madre. No es menor esto. Yo entiendo que a veces para aquellos que quieren lamentablemente regalar o descartar, porque genera costo y demás, las mamás tienen que amamantar hasta los 45 días y sobre todo para manejar este tipo de conductas. Lo han dicho en reiteradas ocasiones todos los médicos veterinarios, y esto es fundamental que se tenga en cuenta a la hora de adoptar cualquier perro que queramos llevar a casa. Bien. Buena sugerencia y buena advertencia. Bueno, completo, Ceci, el panorama. Muchas gracias y gracias también a Leo y a Rosario por compartir esta historia para concientizar. Buenas noches. Hasta luego.